Mi nombre es Ana María Vallejo, tengo 19 años, estudio geología en EAPIT. El mundo de Game of Thrones gira en torno a Westeros, que es el continente en el que se desarrolla la serie. Bueno, este es el mapa de Westeros, está dividido entre el norte y el sur. Es muy complicado decir dónde está cada personaje y cada historia porque ellos se van moviendo a través del mapa. Me gusta mucho Game of Thrones porque lo hacen a uno como salir del mundo y tener otro escape de la vida. La problemática principal es que hay un rey muy nuevo que se muere y queda el hijo, pero el hijo no es hijo de él, sino que es de la esposa y del hermano de la esposa. Empieza a correr la voz por todo el reino de que es un bastardo, que es hijo del incesto, entonces eso no está bien visto. Y ahí se va desarrollando la temática de la serie y del libro, obviamente. Yo compré los mapas de Juego de Tronos porque me gusta demasiado todo este cuento. Este es el mapa detallado de King's Landing, donde vive el rey. Aquí está el castillo. Bueno, aquí es donde vienen los mapas. Son 12 mapas que muestran todo lo que ha pasado, dónde han estado los personajes. Son como pequeñas historias que van pasando por todo el mundo de canción de hielo y fuego, que así se llaman los libros. Y se va desarrollando como todas esas cosas y todas esas pequeñas historias y es muy bueno que después todo se va conectando. El libro da mucho detalle y mucha claridad de muchas cosas para poder ir armando las piecitas. La serie no tanto, sino que le pone a uno todo ahí y ya pues menos detalle. Me gusta mucho el libro porque siempre me gusta mucho leer. Es un libro bastante grande, avanza demasiado en la historia y lo deja uno con muchas dudas y muchas cosas de todo. Están escritos de una manera muy fácil de leer, son muy buenos, muy entretenidos. Porque no tienen dibujitos ni son demasiado grandes, no se preocupen por eso, que ese libro se lee solo prácticamente. Ya con estos mapas ya uno como que se le abre la mente aún y puede ubicar la gente donde está bien. Bueno, este es todo el mundo que se conoce de la saga. Cuando uno está leyendo eso se imagina esa ciudad así como está en el mapa prácticamente. Según lo que he leído yo, puede terminar muy mal. Esa serie, pues, todo va de mal en peor. Los personajes que uno quiere siempre terminan muertos o perdidos en cualquier parte. Ya perdían. Y ya estoy en el... No, tampoco hay.